¿Nunca te han internado? No. ¿Tu mamá te está buscando? No. ¿Tienes algún doctor que te atiende? No. ¿Quieres regresar? No. ¿No? Sí, no. ¿Sí? Me iba a comprar una gaseosa afuera, Natasha. ¿Quién te trajo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas quién te trajo? No. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Ariel Nasser, su desaparición y reaparición. Es un caso que recae entre Perú y Argentina y sucede en el 2003 hasta el 2018. Sin nada más que decir, acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y si quieren seguirme en alguna red social, acá abajo las tienen. También está el link directamente en la descripción. Así que sin más que decir, comencemos. Para hablar sobre este caso, primero tenemos que conocer a Florence Arce Ross. Ella es una psicóloga y coach peruana que un día, caminando por la calle, se encontró con algo completamente inesperado. Es el 11 de junio del 2018 cuando Florence, quien salía de dar una conferencia de coaching en una empresa en Lima, se dirigía a tomarse un taxi para volver a su casa. Es durante este trayecto hasta el taxi que se encuentra con un hombre en una situación deplorable. Esta persona intenta llamar su atención o comunicarse con ella intentando tomar su mochila. Es entonces que a Florence se le ocurre sacar su celular para poder grabar lo que estaba pasando. ¿Viniste caminando desde Chincha? Sí, sí. ¿Has estado internado? No. ¿Nunca te han internado? No. ¿Tu mamá te está buscando? No. Me dijo que ibas a pasear un rato. Me dijo que sí. Sí. ¿Y tu papá? También, me dijo que ibas a pasear. Sí. Sí. ¿En qué colegio has estudiado? No me acuerdo. ¿No te acuerdas del colegio? No. ¿Tienes algún doctor que te atiende? No. ¿No tienes ningún doctor? No. ¿Te gustaría regresar a tu casa? No. Sí. ¿No quieres regresar por atrás? No. ¿No quieres regresar a tu casa? Sí. Solo voy a ir a tu casa. ¿Ah? Solo voy a ir a tu casa. ¿Solo vas a regresar a tu casa? Sí. ¿Sabes cómo regresar? No. ¿No sabes cómo regresar? No. ¿Quieres regresar? No. No. Sí. No. Sí. Me iba a comprar una gaseosa afuera, a la calle. ¿A dónde? Por la calle. Me iba a comprar una gaseosa. ¿Por la calle? Sí. Ajá. ¿De dónde eres tú? De Chincha. ¿O eres argentino? Argentino. ¿Ah? Argentino. ¿Argentino? ¿De qué parte de Argentina? No me acuerdo. ¿Hace cuánto tiempo estás en Perú? Dos días. ¿Ah? Dos días. ¿Dos días? ¿Estás en Perú? Sí. Ven, hijo. ¿Quién te trajo? No me acuerdo. ¿No te acuerdas quién te trajo? No. ¿Alberto Láser? Sí. ¿Náser? Sí. ¿Con N-A-S-E-R? Sí. N-A-S-E-R. N-A-S-E-R. Claro. ¿Alberto Láser? Sí. ¿Así es tu nombre? Sí. ¿Qué más? Martínez. ¿Martínez? Sí. ¿Qué más? Ariel Alberto. ¿Ah? Ariel Alberto. Ariel Alberto Martínez. Martínez. Sí. Ariel Alberto Martínez. Sí. ¿Y N-A-S-E-R qué es? No, no, no tengo otro apellido. ¿No tienes otro apellido? No. Bueno, definitivamente habla como argentino. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿24? Sí. ¿Siempre has estado en la calle? No, una sola vez. ¿Ah? Una sola vez. Una sola vez. Este video hay varias cosas que Florence nota. Primero que nada su acento argentino. Él, evidentemente, no solo no entendía por qué estaba ahí, sino que además no pertenecía a ese lugar. Era de Argentina. Y además estaba completamente desorientado, no tenía una percepción correcta del espacio y el tiempo, no entendía nada. Estaba muy confundido. A partir de este momento entonces Florence comienza una tarea costosa y grande para encontrar el hogar de esta persona. Este acto de solidaridad se encontró con muchas personas que se apiadaron de él. Sin embargo, tal vez no las suficientes como para arreglar el problema. La primera pista que tuvo Florence acerca de quién era esta persona fue su acento argentino. Así que ese mismo día lo llevó a la comisaría explicando lo que estaba pasando y de dónde se supone que provenía el hombre. Sin embargo, asistirlo no fue fácil ya que las respuestas que obtuvo de llevarlo a la comisaría fue que era un hombre que vivía en la calle o que simplemente estaba drogado. Más que nada lo que decían era que él era solamente una molestia. Luego de pelear durante muchísimo tiempo en la comisaría logra que acepten acogerlo. Así que lo bañan, le consiguen un poco de ropa y comida. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Te sientes bien? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Quién te bañó? No sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas quién te ha bañado? No. ¿El policía cancho te ha bañado? Sí. ¿Sí? Te ha sacado toda la mugre, te ha dejado limpio. Sí, qué guapo, ¿no? Sí. Ay, Ariel. Muy bien, ya estás perfumadito y limpio. Sí. ¿Sí? Ahorita te están trayendo ropa para que te abrigues, ¿ya? Florence entonces lo deja en la comisaría durante un día y se va a su casa a compartir el video. Simplemente compartiría el video en su Facebook y esperaba que alguien respondiera o que alguien siquiera diera alguna idea. Pero para su sorpresa tuvo mucha repercusión. Lo compartieron por todas partes y se logró hacer un grupo para poder ayudar a este hombre. A partir de toda esta ayuda se pudo conseguir mucha información y se pudo contactar a gente que lo conocía. Entonces, este hombre es Ariel Alberto Nasser, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1988. Se podría decir que Ariel no la pasó para nada bien. Su madre lo maltrataba día tras día. Ella al parecer tenía problemas psicológicos graves y de hecho se dice que tenía esquizofrenia. Su padre falleció cuando Ariel era pequeño porque un vecino lo mató. Esto lo dice su propia hermana. Por el lado de los hermanos justamente tenía tres hermanastros, todos de distintos padres que en algún momento vivieron con su madre. Estos hermanos en algún momento se tuvieron que ir a vivir con sus padres justamente por el maltrato y la falta de atención. Yo viví con ella hasta los seis años, me maltrataba. Hay días que te hablaba re bien y hay días que te maltrataba, te decía de todo, te pegaba, tenía sus ataques. La madre de Ariel jamás fue diagnosticada profesionalmente durante el tiempo en el que tuvo a los hijos a su cargo. Así que a la hora de resolver quién era el responsable de los chicos, se los daban a ella porque, como dije, no estaba diagnosticada. Entonces no se podía probar que simplemente no los podía tener. Poco a poco cada hermano se pudo ir con su respectivo padre y quedó solamente Ariel, quien, como dije antes, lo había perdido en su infancia. Su madre, teniéndolo solo a él, lo maltrató día tras día, no tenía para comer a veces, no iba a la escuela y tampoco tenía ropa limpia ni mucho menos nueva. Creció claramente en un abandono constante. Bajo este contexto, entonces, nos podemos dar cuenta más o menos de lo que tuvo que pasar y del por qué terminaría en un lugar completamente diferente sin que su familia siquiera lo sepa. Sin embargo, también hay que decir que tenía varios amigos en el barrio, además de sus hermanos. No es que ellos se desentendieron de su existencia, sino que más bien no podían cuidarlo. Todos tenían más o menos la misma edad y, por lo tanto, no se podían hacer responsables de él. Según los informes de Missing Children y las noticias de ese entonces, Ariel desaparece un 14 de enero del 2003. El joven de tan solo 15 años salía de su casa para irse a la de un amigo y a la hora de volver jamás lo hizo. Jamás regresó a su casa, simplemente desapareció. Así pasaron los años hasta que Florence lo encontró en Perú. Realmente ella se preguntaba cómo había llegado hasta este lugar. Sabía que no le había pasado bien durante su infancia, pero todavía no tenía toda la información completa. Así que al siguiente día recogió a Ariel y fueron hasta el consulado argentino con esperanzas de poder ayudarlo. Tal vez podría finalmente volver a su país y reencontrarse con la gente que tanto quería. Sin embargo, nuevamente la ayuda fue poca. De vuelta, casi ni siquiera querían hacerse cargo de él, aunque fuese argentino. Con la poca ayuda que provenía de estos lugares, Florence decidió crear un grupo de Facebook llamado Los Ángeles de Ariel, donde varias personas interesadas por la seguridad de este chico brindaron su apoyo y ayuda. Gracias a la ayuda de este grupo se logra recaudar el dinero necesario para poder viajar hasta Argentina. Pensando que tal vez acá ya podrían obtener ayuda, al menos podrían llamar un poco más la atención. A Florence le habían prometido que tendría asistencia médica una vez llegase a Argentina. Sin embargo, eso no pasó. Al momento de llegar al aeropuerto de Ezeiza, nadie sabía quién era Ariel, ni qué necesitaba, ni en qué podían realmente ayudar. Lo único que ofrecieron fue dejarlo en una camilla de un hospital, en un pasillo, para que pasara la noche. Entonces Florence, completamente enojada, les dice que mejor no, que va a pasar la noche junto con él en un hotel. Así que se comunica con el grupo de Facebook y logran recaudar un poco más de dinero para que se puedan quedar unos días. Y compartir un poco más la historia. El caso fue tomado más en medios de Perú que en medios de Argentina. Acá casi no hay entrevistas con él. Hay algunas, pero tampoco tiene mucha profundidad. Es así como Florence pasó los días que tuvo acá en Argentina para poder hablar acerca de la historia y poder enfatizar lo mucho que Ariel necesitaba ayuda. Por este momento, él se puede ver en entrevistas como no reconoce nada de lo que estaba pasando alrededor. Tiene la actitud de un niño. Realmente necesitaba asistencia médica. Lo bueno de todo esto es que también se logró recaudar, gracias al grupo, un poco más de dinero para poder pagar la asistencia médica que necesitaba. Compañía terapéutica por unos días. Digamos que lo último que se logró con este caso, en realidad, fue comunicarse con el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. Y se comprometieron supuestamente a hacerse cargo de este caso. Ahora, realmente no sé si fue así. El grupo paró la comunicación desde hace bastante tiempo y apenas se sabe con seguridad lo que le pasó. Su familia realmente no está en condiciones de poder hacerse cargo de él. Su madre seguramente no lo está. Además de que ya no lo busca y encima de todos sus hermanos, si bien crecieron, todavía no pueden hacerse cargo de él. Además, tendrían que lidiar con una persona que se escapa con facilidad. Después de volver a Argentina, durante un día se escapó. Desapareció por completo solamente para ir a comprar pan. Así que imagínense que, en definitiva, necesitamos que esta persona tenga el cuidado correspondiente. La gran incógnita de este caso, en realidad, es cómo un chico de 15 años llega a Perú. También hay preguntas acerca de cómo exactamente es que llegó a tener estos problemas. Si se desarrollaron con el tiempo por lo que tiene su madre o simplemente es causado por el abuso de drogas. Que de eso vamos a hablar en un rato. Como habrán visto antes, no tiene una conciencia lo suficientemente desarrollada como para realmente querer ir a Perú y llegar hasta allá. Él simplemente desapareció un día, según lo que dijeron sus amigos y sus familiares. Pero todo esto tiene antecedentes que vienen desde sus 13 años. Según parece, según los amigos, él se escapaba cada tanto, tal vez durante una semana incluso, para ir a ver a una persona en particular. Esto se descubrió una vez que su grupo de amigos, su grupo de conocidos del barrio, lo vio por constitución. Estaban ahí y de repente se encontraron con él junto a un grupo de travestis, quienes, según ellos, lo tenían cautivo. A ver, según lo que ellos pudieron ver, al parecer no estaba por su propia voluntad ahí. Entonces intentaron sacarlo, pero en definitiva no pudieron. El tema de todo esto es que en realidad los amigos lo describen como una persona en ese momento muy lúcida. En el sentido de que no tenía las actitudes que tiene hoy. Y no se sabe en realidad cuándo empezó a pasar. Podemos decir más o menos qué habrá sucedido para que llegase a esa instancia, pero no podemos estar completamente seguros. La persona que se lo llevó era una mujer travesti llamada Angie Topacio. Hay quienes describen a Angie como una persona muy responsable con Ariel. Como alguien que en realidad lo rescató de la situación que estaba teniendo. Lo trató como un hijo desde los 13 años. La mamá le dio el poder a ella con el cual ella podía cobrar este dinero en el estado, que era mil pesos nada más, no es nada. Y iba a la casa a visitarle a la mamá. La familia del niño lo sabía. Pero también hay gente que dice que en realidad estaba con él porque eran una pareja y que su madre lo sabía y por eso no lo aceptaba. Que de hecho Angie estuvo en la casa. Hay fotos que tiene con la madre de Ariel, así que en definitiva esa parte es real, si se conocían. Pero como dije, la madre de Ariel no lo aceptaba del todo, así que lo torturaba aún más. A lo que supuestamente se dice que Angie se lo llevó para poder cuidarlo. Los diferentes conocidos de Ariel tienen sus propias historias con respecto a lo que pudo haber pasado. Hay gente que opina que Angie lo vio desamparado y decidió adoptarlo, mientras que los amigos y familia de él dicen que en realidad se aprovecharon del estado mental de Ariel y de su madre. Pero la versión que más se hizo conocida de este caso fue la siguiente. La historia sería que una travesti de origen peruano conocida como Angie se habría apropiado un año antes de la desaparición de Ariel. Esta persona se aprovechó del estado mental de la madre para hacerse con su hijo, para poder llevárselo y usarlo como quisiera. Lo tuvo viviendo en un departamento con ella en la zona de congreso hasta aproximadamente el año 2011. Es decir, estaba desaparecido pero seguía en la ciudad de Buenos Aires. Lo habría utilizado para hacer tráfico de drogas, es decir, lo usaban como una mula. Por lo que se podría explicar el estado mental en el cual estaba. E incluso también se habló de abuso sexual. En el 2011 entonces se lo lleva a Perú, donde continuaría involucrándolo en actos sexuales y narcotráfico. Hasta que finalmente Angie muere en el 2017 y entonces Ariel queda en la nada, vagando durante nueve meses en Perú. Hasta que Florence lo encuentra. Angie Topacio posiblemente lo quería como un hijo. Lo escribió el año pasado. Que Dios y la Virgen te iluminen cuando yo no esté. Hace algunos meses Angie Topacio falleció. Cuando se mudó a Perú en realidad se dice que no se terminó el maltrato sino que más bien empeoró. Porque se mudó junto con Angie a la casa de su madre. Quien no lo aceptaba y entonces decidió que sería lo mejor simplemente maltratarlo. Una de las vecinas de Angie de ese lugar cuenta que llamó muchísimas veces a la policía y a la embajada para poder ver si se podía hacer algo con Ariel. Lo veía solo en la calle de noche, lo veía golpeado, lo veía obligado a hacer cosas que no quería. Y para ese momento me imagino que ya estaría en el estado mental en el cual está ahora. Así que evidentemente necesitaba ayuda. Sin embargo nadie lo comprendió. Los vecinos han revelado que Ariel era maltratado por Doris Chumbiao Cadañino, la madre de Angie Topacio. Además Florence logró descubrir que en el 2015 se tramitó un documento en Perú para Ariel. Se preguntó entonces cómo era posible que hicieran un documento sin preguntar absolutamente nada viendo en el estado en el cual estaba. También averiguó que en el 2011 la madre volvió a ratificar la denuncia de desaparición. Lo que quiere decir probablemente que ella sabía dónde estaba más o menos Ariel y que lo veía cada tanto pero que en el 2011 dejó de verlo definitivamente. Y que por eso justamente hizo la denuncia. Ese es el año en el cual él se fue a Perú. Al parecer para el momento en el cual Ariel regresa a Buenos Aires su madre ya no lo buscaba, él ya no tenía dónde ir. Como dije los hermanos no se pueden hacer responsables de él. Y si bien obtuvo la ayuda de varias personas igualmente su situación no está del todo arreglada. Se podría decir que en el 2018 este caso tuvo sus 15 minutos de fama porque una vez que pasaron esos 15 minutos, esas dos semanas en las cuales se habló sobre Ariel nunca más se volvió a decir nada. El grupo evidentemente intentó seguir un tiempo más pero al parecer la información es escasa. Sin embargo cuando entramos al grupo de Facebook justamente podemos ver algunas declaraciones de personas que lo vieron en la calle. A ver, lo último que se sabe es que estuvo con la madre en su casa y que supuestamente ella estaría haciéndose cargo de Ariel. Sin embargo, más de una vez al parecer se habría escapado de este lugar o habría sido echado. Así que en definitiva no se puede saber si ahora está en un lugar bueno o si está en la calle. No se sabe realmente todo lo que tuvo que pasar en el momento en el cual fue dejado en la calle en Perú. La herida que tiene en la cabeza y que ya se habrán dado cuenta que está ahí es bastante seria fue causada dos meses antes de ser encontrado. Esta herida de hecho, según el médico que lo atendió, era tan profunda que había dejado su cráneo expuesto. Además de todo esto también se dijo que la madre de Ariel se estaría juntando con gente un tanto peligrosa para él. Se dice que tal vez lo están buscando para aprovecharse de él, para llevárselo, porque su condición justamente lo permite. Porque no se puede defender, porque es muy fácil vulnerarlo. Lo bueno es que su familia sí lo está esperando, es que tiene hermanos que realmente se acuerdan de él. Y una de las cosas que más me conmovió de este caso fue justamente cuando se reencontró con su hermana Paola. Recordemos que es un chico que se escapa, que no actúa como su edad. Sino que más bien tiene unos 7 a 10 años mentales, por decirlo de una manera, porque así lo describieron algunos psicólogos. Así que es muy importante que tenga la atención médica necesaria. Le ha traído chocolinas, unas galletas argentinas que eran parte de aquella infancia juntos. De pronto Paola empieza a llorar, estremecida por ver aún en el rostro de Ariel, la cara de ese niño perdido, que ahora ya no recuerda absolutamente nada. El énfasis de este caso es que si viven cerca de él, si alguna vez lo vieron, si alguna vez vieron a alguien de su familia, si se lo encuentran un día en la calle, por favor, tengan a bien ayudarlo. Darle algo para que pueda sobrevivir o comunicarse con el grupo de Los Ángeles de Ariel. Lo último que se ha visto fueron fotos de él en la calle, que pueden significar cualquier cosa. Que está en la calle por su decisión, porque conoce el lugar, o simplemente porque fue echado de la casa o se escapó. Así que espero realmente que esté bien y que esté con una buena persona que lo haya encontrado o se haya hecho cargo de él. O que realmente la ciudad de Buenos Aires se haya hecho cargo de este caso. Pero bueno, de vuelta, si lo ven en la calle, por favor, ayúdenlo con lo que puedan. Así que bueno, acá se termina el caso. Acá al costado están mis Patreons, si quieren saber más al respecto, abajo en la descripción hay un link a esa página con todo lo necesario para que entiendan qué es exactamente. Así que gracias a todos por verme desde esta plataforma, realmente lo aprecio muchísimo. ¿A qué tienen un video nuevo? ¿A qué tienen un video recomendado? Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.